En la comunidad de San Luis San Pedro, las fiestas patria se viven de una manera muy especial, ya que es una tradición organizar diversas actividades donde afortunadamente el pueblo se involucra. En ese sentido, la comisaria municipal, Erika Murga Soberanis, refirió que estas actividades comenzarán con el cómputo para elegir a la reina de los festejos, mismo que se realizará el próximo sábado 7 de septiembre a partir de las 4 de la tarde en la cancha techada de la comunidad. Asimismo, se llevarán a cabo el concurso de la hacha veloz y por primera vez el concurso de la vaca lechera, desfile y el tradicional grito de independencia. Como tradicionalmente lo hacemos, tenemos la cabalgata y una serie de eventos que se han venido realizando. El 7 de septiembre tenemos que son los cómputos de las candidatas a reinas del 15 de septiembre. ¿Cuántas están concursadas? Son dos candidatas. ¿Y dos candidatas? Sí, sí. ¿Ellas ya cuánto tiempo llevan trabajando precisamente para lograr la meta? Tienen un mes, un mes trabajando, sí, para lograr la meta. Va a ser este sábado 7 de septiembre en punto de las 4 de la tarde en la cancha techada de nuestra comunidad. Están todos cordialmente invitados, ¿verdad? Posteriormente, el día viernes 13 inicia ya lo más fuerte. Ya en los ocho días, que sería viernes 13, iniciamos con el concurso de la hacha veloz. Tenemos ese concurso que también se va a hacer en lo que es en el zócalo de nuestra comunidad a partir de las 4 de la tarde, el concurso de la hacha más veloz. El sábado 14 tenemos el concurso de la vaca lechera. Ese concurso es por primera vez. Es por primera vez. Se están reuniendo de ahí el grupo de ganaderos. Ellos fueron los que están con la iniciativa para ese concurso. Y este va a ser el sábado 14 a partir de las 4 de la tarde en el zócalo de nuestra comunidad. Ok. ¿El día domingo? El mismo 14, en punto de las 8 de la noche en la cancha techada tenemos el concurso de gala de voces. Y ahí mismo posteriormente la coronación de la reina. Ok. Entonces ahí... Son tres eventos. Tres eventos. Tres eventos en uno, que es el sábado 14 de septiembre. ¿Y el domingo? Sí. El domingo se está citando a las escuelas invitando a otras para un desfile. Que partirá del campo deportivo. Se está citando a las 7 y media para salir. Se hacen los respectivos honores. Salimos a las 8 de la mañana a terminar en el zócalo. Ok. Sí. Entonces ya posiblemente el día 15, pues ya lo que es el desfile, pero también por la noche, ¿no? Sí. Después del desfile tenemos un cuadrangular de veteranos. Ahí mismo en la cancha. A las 4 de la tarde tenemos lo que es la cabalgata, la tradicional cabalgata, que parte del zócalo de San Luis de San Pedro al zócalo de San Luis de la Loma. Regresamos directo al zócalo y posteriormente el baile popular, el grito en la noche y pues se cierra con el baile. Ok. Y ya el desfile, pues es lo último, ¿no? Sí, ya el desfile, la cabalgata, el baile popular y cerramos. Ok. ¿Están ustedes pidiendo el apoyo de autoridades, es decir, protección civil, seguridad pública, policía vial? Sí, claro, por supuesto, desde luego tenemos el apoyo de seguridad pública. Estamos por confirmar para el desfile la banda de guerra. Nos acompaña el cabildo a presenciar el desfile. Sí, están por confirmar también. Es algo nuevo que se va a hacer. No se había hecho, pero estamos en eso. Sí, claro que por supuesto tenemos el apoyo de seguridad pública para mayor seguridad de la ciudadanía, pues. Y están todos cordialmente invitados. Es un evento muy hermoso, muy bonito. ¿Familiar? Que se hace familiar. Sí, familiar, exactamente. Es familiar. La comisaria reconoció el apoyo de la población porque todos se involucran y se reparten las actividades para que los eventos cumplan con el objetivo de ser 100% familiares. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.